Soy Carlos Sanmiguel, soy el coordinador del programa de fiscalidad empresarial para directivos. ¿Por qué surge la necesidad de este programa? Bueno, al final la fiscalidad cada día cobra un papel más relevante en el día a día de las empresas y específicamente en el área económico-financiera de las mismas, siendo que está presente en la mayoría de las decisiones estratégicas a tomar por las empresas. Además se trata de una materia que es compleja, que se encuentra además en constante modificación, por lo tanto para un directivo el tener unos conocimientos fiscales mínimos y actualizados se convierte en una obligación. El programa se encuentra dirigido fundamentalmente a directores y a controles financieros, así como a cualquier profesional que integre el área económico-financiera de una empresa, pero también a cualquier directivo o profesional de otras áreas de negocio que quiera recibir una formación en la materia. No con el objetivo de que ese directivo se convierta en un experto fiscal, sino con el objetivo de que sea capaz en un determinado momento de levantar la mano o de poner de manifiesto un riesgo fiscal o un determinado impacto fiscal en una nueva operativa de la empresa o, por qué no, oportunidades para reducir esa carga fiscal. Mi nombre es David Longás, vengo de Chocolates la Casa, donde ejerzo como director financiero actualmente y he participado en el programa de fiscalidad para directivos. Lo consideré una muy buena oportunidad de acercarme un poquito más a la parte fiscal, que es un tema que a pesar de que está en nuestro día a día constantemente, hay facetas que conviene actualizarse y estar al día. Y bueno, lo consideré una muy buena herramienta para profundizar en aquellos temas que más afectan a nuestra carga impositiva, incluso obligaciones que tenemos de información a nivel empresa que quizás absorbidos un poco por nuestra tarea, nuestro día a día, no solemos profundizar. También una vertiente importante fue el quizás salirnos un poco de esta isla en la que vivimos y mezclarnos con otros profesionales que con tu mismo rol puedan asumir situaciones parecidas o quizás iguales a las tuyas y ver cómo ellos las han sabido solucionar y resolver. Bueno, yo soy Vanessa Tomás, soy la directora financiera de Certes Biotech y bueno, pues la decisión de participar en esta formación es porque, bueno, tanto en la experiencia actual como en experiencias anteriores, los temas fiscales, aunque no son un área propiamente de un director financiero, se ha convertido en un área que tiene que controlar el financiero. Al final, pues estamos sometidos a muchísima regulación, muchísimas declaraciones, cada día más implicaciones y más interrelaciones de unos temas con otros y al final creo que es un tema que lo tenemos que interiorizar en el día a día del ejercicio de nuestra profesión. Está claro que cuando surja un problema, un tema específico, vamos a acudir siempre a un asesor externo y aunque lo tuviéramos interno, pues al final un financiero tiene que ser conocedor de todos los impactos porque la principal función de un financiero al final es no solamente reportar información correctamente, sino también planificar, anticipar, tener herramientas que ayuden a tomar las decisiones y en las decisiones, obviamente, una parte muy importante es la fiscalidad. Uno de los principales valores o aspectos diferenciales del programa, en mi opinión, lo constituyen los profesionales que han participado como docente en el mismo, todos ellos pertenecientes a despachos de primer nivel del ámbito nacional y regional o al área fiscal de la empresa, como directores de la misma y en cualquier caso lo que tienen en común todos ellos es que se trata de expertos o referentes en la materia que están impartiendo, lo que supone un gran valor añadido para las sesiones que imparten.